El silencio Yo te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz Canto y luna que otra vez me pone en celo Si una noche que te quiero vos no estás Esta boca se relame sin consuelo Los adiós en el tablado donde están Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la variada Hoy queremos ofrendarte esta canción Que es lo menos que un burguista te daría Y decir que tu regazo de pasión Se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Con la madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Los adiós en el tablado donde están Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la variada No sé si todo ha sido una ilusión Un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna Como poesas que al espacio vuelan Que la tierra se confunde con el cielo Tantos tonos tirados a laitar Que la tierra se confunde con el int IPC Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.